Para comenzar con este vídeo lo primero que voy a hacer es desenredar muy bien mi cabello Una de las primeras cosas que tú tienes que hacer es colocar un protector de calor El protector de calor que voy a utilizar en esta ocasión es este de la marca de KeraShine Este protector de calor me costó $45 pesos mexicanos y es un termoprotector cuando utilizas la plancha, la secadora o alguna tela Lo primero que yo hago es colocar este protector de medios a puntas porque si es algo grasosito Voy a comenzar colocando de esta manera para antes de planchar Cuando coloquen su protector de calor traten de que cubra muy bien su cabello Una vez que ya hicimos esto ya solamente voy a tratar de esparcirlo muy bien Voy a comenzar a desenredar muy bien mi cabello para que si no se me vaya a atorar mi plancha Cuando yo quiero planchar rápido mi cabello lo que hago es una división en el centro de mi cabello Voy a tomar este peine de punta fina y voy a empezar a plancharlo de medios a puntas Solamente lo quiero dejar lacio y vamos pasando la plancha Voy a tomar poquito cabello y pasamos la plancha Y solamente vamos a ir planchando y al mismo tiempo voy pasando mi peine con mi tenaza Voy a tomar un poquito de cabello de aquí de la parte de atrás que es donde casi no me alcanzo Y ya solamente voy a pasar la tenaza Y listo, así es como quedaría planchado mi cabello Solamente voy a planchar la parte de acá para enseguida ya comenzar con este peinado Pero así es como quedaría planchado el cabello Este protector de calor le da un brillo bien bonito al cabello Como ustedes pueden ver se ve súper brillosito Voy a planchar la parte de acá y ahorita regreso con ustedes ya para comenzar a hacer este peinado Una vez que ya tenemos nuestro cabello bien planchado vamos a hacer una división en tres Tomando un poquito de cabello de la zona de un lado Si ven mi cuero cabelludo de color rojo es porque intenté pintarme el cabello de ese tono Pero solamente me quedó en el cuero cabelludo y no me agarró el tinte nada Esta trenza en tres ya la he subido en algunos de los videos Solamente que ahora la estoy haciendo a un lado Creo que se ve bastante, bastante bonita Y vamos a hacerla hacia adentro Acuérdense que una vez que tiene la división en tres Tomando un poquito de cabello de un lado Lo trenzamos, lo pasamos y nuevamente tomamos cabellito del otro lado Y así sucesivamente vamos a hacer esta trencita hasta llegar hasta el final de nuestro cabello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!